Hoy me encuentro en las instalaciones de Motul y me acompaña René Cotto. Vamos a hablar de los productos Motul y una pregunta que muchos se hacen, incluso yo, es ¿por qué es superior Motul a otros productos? Y esa es la pregunta que tengo el día de hoy para René. Los lubricantes en general, cualquiera que ustedes encuentren en el mercado, están compuestos por una base y un paquete de aditivos. Más o menos el 90-70% de un envase es base y el resto es aditivo, dependiendo para qué es el aceite. Bueno, bases, hay cinco bases que están numeradas del 1 al 5. Base 1, base 2, base 3, que son bases minerales. La tercera se conoce como semisintético porque se le agrega una porción sintética para darle mejores propiedades. Y la 4 y 5 son 100% sintéticas. Una se conoce como PAO y otra se conoce como Ester. Dependiendo que uno elija para producir el aceite, es la calidad que va a tener al final. Ahí es donde empieza la calidad de Motul, porque nosotros utilizamos Ester. En la primer gráfica voy a enseñarles tres grafiquitas. En el fondo está la base Ester y lo comparamos aquí con una base mineral, con todos los parámetros que se evalúan de un lubricante. La segunda gráfica es con la hidrocrac o la semisintética, que se conoce, ¿verdad? Y vemos que todos los parámetros también la base Ester es superior. Y por último comparamos las dos bases sintéticas, PAO y Ester. Y vemos también que exceptuando en un parámetro, la base Ester es superior. Excelente, creo que este es el motivo, ¿verdad? Porque justificamos el precio de Motul. ¿Dónde podemos encontrar estos productos? Solamente en la central o también con distribuidores. Sí, tenemos distribuidores que nos ayudan a colocar nuestros productos en diferentes aceiteras y ventas de repuestos en todo el país, así como talleres. Los más demandados es el Motul 3000 y el Motul 5100, que ya tiene Ester. Pero sí buscan las especialidades como el 300B o los aceites de competición en algunas tiendas muy especializadas en nuestras oficinas centrales. Excelente, continuamos con más de Pasión por las Motos, así es que quédese con nosotros. ¡Suscríbete al canal!